Y felicito a mi compañero Richard Pereira, Betito también porque los pude ver, estuve emocionada con la transmisión, el relato, bien Richard y bien por Bolivisión, por la transmisión del partido más importante de todos los bolivianos cuando juega la selección sin duda. Atención, vamos con nuestra unidad móvil ahora a la avenida Cantutani. ¿Se habilita esta vía? Tal parece que sí, Víctor Hugo Rojas. Vania, lo que se ha habilitado es el tramo 20 de octubre, Campos, Campos 20 de octubre, que es la conexión en el carril de subida de la avenida Cantutani donde nos encontramos. Hace 70 días se ha cerrado esta vía por un problema en una construcción y los vehículos lo que hacían era subir de la Cantutani, ingresar por esta calle hacia el sector de la estación de servicio, si bien lo recordamos. Pero ayer ya el Burgomaestre habilita el tramo Campos 20 de octubre. Es una pequeña calle que nos manda hacia el sector de Sopocachi para entrar directamente hacia la Plaza Barba. Pero hemos podido registrar ayer por la noche y ahora también hace unos cuantos segundos que algunos vehículos, algunos conductores que todavía no están informados de esta habilitación de la calle Campos están insistiendo en ingresar hacia la Cantutani, al sector de la gasolinera, en contraruta en el sentido de subida. Esto genera riesgo porque están a punto de chocarse con otros vehículos que están bajando. Se genera este peligro por la desinformación que se ha generado. Más cuando no están los guardias municipales de transporte. Que es en horas de la noche, horas de la madrugada, como en este momento. Entonces, estamos reiterando la información, Bania. Se ha habilitado una vez más el tramo Campos 20 de octubre. Ya no hay necesidad de entrar hacia la Cantutani, sector gasolinera. Por favor, señores conductores, tómenlo en cuenta. Lo hemos detectado ayer por la noche. Hay registro y videos. Y ahora, muy tempranito, hace unos segundos, también. Cuatro vehículos hemos ayudado a que den retro para evitar riesgo y que ingresen en contraruta en una vía tan rápida como es la Cantutani. Claro, sería importante tal vez la señalización, lo que tú mencionas. Imagínate que un guardia municipal se tenga que quedar toda la noche, ¿no? Para hacer el resguardo. De todas maneras, es importante la puntualización que tú acabas de realizar justamente y la señalización que va a ser fundamental también en esta vía. Tome muy en cuenta, por favor, esta recomendación. Gracias, Víctor Hugo. Y nos vamos ahora con John Guzmán, Hospital de Clínicas. Hay un anuncio de un nuevo paro médico. Adelante, John, por favor, con los detalles. Buenos días. Ay, Gerardo, buen día, amigos en todo el país. Si podríamos cambiar este panorama, mira, tanta gente que realmente causa mucha preocupación, da pena de verdad, porque filas y filas y filas de gente que está buscando una ficha. Y que en realidad, para las especialidades, a veces las fichas se acaban entre las dos, tres, cuatro, hasta cinco personas, porque no alcanza incluso ahí a fichas reservadas de este consultorio. En fin, ¿y sabes qué es lo que va a pasar? Es lo que tú decías, que la próxima semana posiblemente exista un paro de 48 horas entre jueves y viernes en todo el país por la instrucción de FECIRMES. ¿Cuál es la protesta para ir a este paro? Que no se hayan atendido sus demandas en torno a este proyecto de ley que tiene que ver con la jubilación. Y que dicen ellos que la Asamblea Legislativa, ya que no ha podido solucionar, ya no son interlocutores válidos. Y que ahora están buscando el diálogo o la conversación con el presidente del país, Luis Arce Catacora. Si no se habla con el presidente en los próximos días, el paro se va a realizar el 4 y 5 de abril. Y las filas, por supuesto, van a continuar y los perjudicados van a ser directamente los pacientes. La fila abarca cuadras y cuadras y ojalá esta gente pueda ser atendida en el sistema de salud. Y se viene un paro que, por supuesto, también atenta directamente al derecho constitucional que tenemos los ciudadanos bolivianos, Gerardo. ¿Qué filas, qué filas, John? Y bueno, esperemos que algún día llegue la autoridad que ponga fin a estas filas. Gente enferma en la madrugada ante un clima a veces adverso, haciendo fila para una ficha para atención médica. Hemos venido arrastrando muchos años esto y por lo visto vamos a tener que seguir viendo estas filas. Sí, John, ¿vamos a hablar con algunos de los pacientes? Sí, correcto. Lo que vemos es la gente de la tercera edad que viene a hacer fila muy temprano, duerme acá para obtener una fila. Buen día a usted. ¿Desde qué hora está? Yo estaba a las 3 y media. 3 y media de la mañana. Sí. ¿Qué especialidad está buscando? No escucha la oreja por ese venido. ¿Qué especialidad está buscando? ¿Está buscando para la atención del oído? Sí. ¿O torrino? Sí, o torrino. Para eso estoy. Bueno, ojalá pueda encontrar. Acá la gente prepara sus papeles. Usted también ha tenido que estar horas y horas y ojalá encuentre una ficha. Sí, lamentablemente. Estamos esperando desde las 3 de la mañana y media. Igual he venido. Y para endocrinología es la especialidad que más termina rápido las fichas. Muchas gracias. Mira, la gente que ha venido entre las 2, 2 y media de la mañana, 3 de la mañana y que están por lo menos detrás de unas 100 personas. Y obviamente las primeras han tenido que dormir desde el día de ayer. En su mayoría es gente de la tercera edad. Hay jóvenes también, pero que han venido a dormir por una ficha para sus familiares, para el papá, para la mamá, que con seguridad no puede tener esa posibilidad de venir y dormir. Como otras personas que también están atentando contra su salud, Gerardo. Sí, es una pena. A ver, esperemos, esperemos que puedan ser atendidas, por lo menos la mayoría de las personas que están ahí haciendo fila. En los hospitales pediátricos, imagínense, las mamás con los bebés, con los hijos enfermos en horas de la madrugada. Bueno, John, estamos atentos a lo que sucede. Gracias. Hablemos ahora de los pequeños, sí, de los hechos de violencia en contra de los niños, niñas, adolescentes y un anteproyecto de ley que ha sido presentado y reforzado además por el Ejecutivo para primar los derechos de esta población tan vulnerable. Que busca además agravar la pena y la imprescriptibilidad de los delitos contra la niñez que deberá tratarse en los próximos días en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Recordemos de que un proyecto de ley ya fue remitido al Legislativo y que hasta el momento no ha sido aprobado para su promulgación. Esto porque hay algunas observaciones que han señalado los legisladores, pero el tiempo pasa y no dan solución ni tampoco celeridad al mismo. Es por eso que el Gobierno Nacional ha presentado este anteproyecto de ley de protección reforzada para los niños, niñas y adolescentes. Entre las medidas fundamentales están, escuchen, por ejemplo, será analizado y aprobado por la Asamblea la declaración de imprescriptibilidad de delitos de infanticidio y delitos contra la libertad sexual de los niños, niñas y adolescentes. Hechos de violación, por ejemplo. Además de la persecución incansable de estos actos hasta castigarlos y la creación de ambientes seguros en donde la niñez se sienta libre de buscar ayuda. El presidente del Estado, Luis Sar, se pidió a la Asamblea Legislativa la aprobación de este anteproyecto como un regalo a la niñez en el mes de abril. Escuchemos lo que dijo. Si realmente ha tenido efectos favorables la penalización o se necesita otro tipo de tratamiento, la violencia al menor, si ha tenido resultados razonables y efectivos. Si no ha tenido efectividad, entonces no creo que sea prudente seguir tratando. Hay que tratar de otra manera, de sensibilizar al violento, yo digo, ¿no? Entonces, ¿de dónde parte? Tiene que partir del hogar. Entonces, otro tipo de tratamiento tiene que merecer esto, un tratamiento psicológico, sociológico, educacional. Ahora, si hay que acompañar con normativas penales, tampoco estoy yo cerrado en eso. Mira, yo creo que si hablamos de endurecimiento de penas no hemos entendido nada del problema. Tú puedes decirle a alguien que lo vas a agarrar a palos en la plaza porque ha pegado a un niño, igualito no va a pegar. Eso no cambia porque endurezcas las penas, eso cambia cuando inviertes en prevención. El Código Niño, Niña y Adolescente, la Ley 358, ya prevén que el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Educación, establezcan políticas de prevención. ¿Cuánto han invertido en políticas de prevención en los últimos años? Nada. ¿Y ahorita quiere presentar el payaso un proyecto de ley para endurecer penas? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuánto se invierte en prevención? Que nos diga el presidente cuánta plata se le tiene que quitar a las defensorías porque él se hace con más del 85% de los recursos. Y ahorita quiere presentar un proyecto de ley para endurecer penas. Endurecer penas jamás es el camino. La prevención, la atención oportuna, fortalecer los servicios integrales, ese es el camino. Operativos por Semana Santa, así es, la Intendencia de Cochabamba se encuentra en varios centros de abasto. Escuchemos. Esta vez en la avenida Petrolera es donde se está procediendo a estos operativos junto a Intendencia y también en el Defensor al Consumidor. Pueden observar que ya es grande la cantidad de vehículos que se han puesto sobre esta vía y también los controles van a continuar. Bueno, ingeniero, ¿cómo ha sido hasta esta hora? Porque desde las 4 de la mañana están recorriendo la zona. Bueno, esta es una intervención inicial que tiene el objetivo de verificar bajo qué condiciones está internado desde el Chapar este tipo de productos. Obviamente esto hemos coordinado, hemos trabajado con los dirigentes y hasta donde hemos podido observar, pues estaría cumpliendo, mejorando la situación en nuestras palabras. Sin embargo, como le decía... Bueno, ahí vamos, vemos el operativo, en realidad en la zona del Arco, kilómetro cero, en lo que sería la carretera petrolera. Tatiana Miranda está con el informe, justamente con la Intendencia, vemos en imágenes el operativo que realiza. Escuchamos. El fresco ha sido faineado, ha sido producido hace unas seis horas atrás, por tanto no tiene ni olor ni las características que pueden dar a conocer de que es un producto en mal estado. Por tanto, las características organolépticas están acordes a los requerimientos, por tanto el consumidor que venga a adquirir en estos horarios o en este sector, pues se va a llevar un producto de calidad. Entre las características más importantes es verificar las agallas, la textura de la musculatura, la hendidura de los ojos, que son los elementos básicos que un consumidor tiene que valorar al momento de adquirir este producto. Bueno, es el pescado que ha llegado desde el Chapar, es variedad de diferentes precios, pero lo importante es que también están haciendo el control que esté en buen estado y también en las balanzas, que tenga el peso también correspondiente de todas las personas que se han solamente asentado en este lugar, que son, podría decir, más de 100 vehículos que están apostados sobre la avenida petrolera y que ofrecen esta variedad de pescados en esta Semana Santa. Así que esta es la opción y tenga mucho cuidado si usted va a adquirir también esta carne para este fin de semana. Tatiana, una pregunta. ¿El color de toldo también se va a controlar? Para tomar, tenemos en cuenta, o en realidad tomamos en cuenta que hay el color de toldo naranja, azul, y esto es algo igual de suma importancia al momento de comprar carne de pescado. Claro que sí. Intendente, en alguna ocasión también los comerciantes optan por colocar toldos de color para poder camuflar tal vez el color de pescado. ¿Esto también se va a revisar? Tiene que ser color blanco. Ya se les ha recomendado desde hace varias gestiones. Rojo no, no puede ser porque, o puede vulnerar el color que tiene que tener el pescado, por lo tanto no se permite que sea de color rojo. Se va a notificar mucho. Ya se ha notificado, ya se ha notificado y se va a retirar los toldos que sean del color rojo. Ahí está, para que tomen en cuenta, tiene que tener toldo blanco entonces. Muy bien, gracias. Operativos entonces en Cochabamba. Estaremos más adelante contigo, Tatiana. Continuamos. Amigos, vamos a dar la bienvenida vía Zoom al diputado de Comunidad Ciudadana, Walter Arizaga, para hablar de la preselección de candidatos a elecciones judiciales, las impugnaciones, 500 aproximadamente impugnaciones, y los plazos. ¿Qué viene de acá en adelante? ¿Hasta cuándo son las impugnaciones? Y si se van a respetar precisamente todos los plazos establecidos en el cronograma. Diputado, ¿cómo está? Buenos días, Gerardo. Los saluda, por favor. ¿Hasta cuándo las impugnaciones y cuál es el panorama que tenemos actualmente? Bueno, muy buenos días, Gerardo. Saludarte a ti. Saludar a todo el pueblo de Bolivia que está siguiendo a través de Bolivisión. Evidentemente, ayer hemos empezado este proceso de revisión de las impugnaciones que se han presentado a la Comisión Mixta de Constitución, de la cual somos parte. Es un número bastante alto. Estamos hablando de 285 impugnaciones que están presentes, tanto para habilitar, es decir, postulantes que están buscando la habilitación, o ciudadanos que están persiguiendo la inhabilitación de quienes circunstancialmente fueron habilitados. En este sentido es que nosotros hemos empezado con un trabajo complejo en lo que se refiere a la metodología. Se ha avanzado en aquello y el día de ayer hemos podido revisar 49 carpetas de las impugnaciones. Hoy tenemos previsto reanudar la sesión a las 9 de la mañana, obviamente para continuar todo este proceso, y los plazos son de cumplimiento obligatorio. Nosotros tenemos la ley 1549 que nos da el tiempo estricto para su cumplimiento, y a pesar que no nos da los pormenores o los tiempos suficientes, tenemos que sujetarnos a lo que establece la ley. Es decir, hasta el día de mañana nosotros tenemos la obligación de resolver estas 285 impugnaciones y hacer conocer a todos quienes han solicitado y han recurrido a esta instancia. Bien, entonces estamos hablando de 285 impugnaciones. ¿Es la cifra final que se tiene para todos los tribunales? No, esto solo se refiere al Tribunal Constitucional y al Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Agrario y el Consejo de la Magistratura están siendo observados y analizados por la Comisión de Justicia Plural. Esto por la cantidad de postulaciones de mujeres, ¿no? ¿Qué tendría que pasar, diputado, si ha escuchado algo por ahí, si es que no se llega al número establecido? Bueno, nosotros tenemos un paraguas legal, Gerardo. La ley 1549 justamente prevé en su artículo 39 que si no tenemos los números suficientes para poder brindar la candidatura del género femenino en alguna región del país, podrá incorporarse la siguiente mejor calificada que no haya ingresado en su región. Por ejemplo, vale decirle Chukisaca, que es mi departamento. Ya tenemos las dos mujeres que han entrado con buena calificación, pero hay una tercera que no ha logrado pasar a esa instancia. Entonces, ella podría ir a reemplazar esos espacios que se han dejado en los departamentos acéfalos justamente para poder ser sujeta a una elección. En ese sentido es que no hay riesgo en este momento. Tenemos los números suficientes para poder avanzar en este proceso de eleccionario. Son 18 los que deberíamos dar cobertura y tenemos la lista suficiente en el Tribunal Constitucional. Lo propio pasa en el Tribunal Supremo, que ahí no tenemos mucha diferencia. Hay una gran presencia de mujeres como también de varones y, bueno, por ahora todo está marchando sobre ruedas. Nosotros como miembros de la Comisión de Constitución somos los que vamos a informar de manera oficial. Entendemos que el ministro de Justicia constantemente está queriendo lanzar criterios, pero volvemos a recalcar que el ministro de Justicia tiene ese cargo. Él no es diputado, él no es senador. Entonces él no puede estar brindando información que está alejada de la realidad y que lamentablemente desconoce inclusive la propia ley 1549. ¿Y se puede dar el caso de declarar desierta la convocatoria en unos tribunales? Por ahora no, Gerardo, porque como te digo, tenemos ya los números suficientes en el Tribunal Constitucional, que han pasado ya la primera etapa de la habilitación. Y entendemos que hay muchas solicitudes que están persiguiendo de habilitarse, por eso no es una cifra cerrada, más al contrario, cuando acabemos la etapa inclusive de revisión que tenemos pendiente para las siguientes semanas, recién podremos afirmar cuántos oficialmente tenemos habilitados y cuántos tenemos inhabilitados, Gerardo. Bien, recordemos a la población, ¿cuándo termina esta etapa de impugnaciones, diputado? Las impugnaciones concluyen el día miércoles, nosotros tenemos esa fecha improrrogable, Gerardo, y posteriormente a aquellos se publica otra vez quienes han resultado habilitados, quienes se hubieran quedado inhabilitados. A ellos se suma otro periodo que empezaría la próxima semana, el día lunes, que se llama el recurso de revisión, que es aquellos postulantes o aquellos ciudadanos que no se sientan conformes con el resultado que evacuemos de este proceso de impugnación. ¿Y qué pueden hacer en caso de que no estén conformes en esa próxima instancia? Es un sistema de apelación, Gerardo, vale decir que pueden adjuntar inclusive otra prueba que pueda desvirtuar, por ejemplo, en el caso de una inhabilitación, las causas que nos llevaron a nosotros como comisión para inhabilitar al postulante. O en su defecto, podrán los ciudadanos pedir la inhabilitación de algún candidato, adjuntando otra prueba que hayan podido conseguir o que hayan podido recabar para poder justamente justificar su pretensión. Pero tendrían que haber recurrido inicialmente a este recurso de impugnación y obviamente ya se habilitan para poder presentar un recurso de revisión. De todas maneras, esa siguiente instancia donde van a poder nuevamente apelar la determinación, está contemplada en los plazos. ¿Se estaría respetando el cronograma, diputado? Lo que significaría que no tendría que haber mayor retraso en la elección ya como tal, ¿no? Así es, Gerardo. Afortunadamente los plazos están en la ley. Entonces, si queremos salirnos de esta regla o de este camino que se ha tomado, tendríamos que modificar la ley. Y ustedes saben lo complejo que es, más aún cuando se trata de este proceso de elecciones judiciales. En ese sentido es que no hay opción acá a incumplir los plazos. No tendría por qué modificarse la fecha de este proceso electoral. Y bueno, nosotros estamos obligados a cumplir tal como establece la ley 1549. Bien, nos queda claro, diputado. Gracias por su tiempo y su explicación. No, a ti, Gerardo. Pues un abrazo grande. Que tenga buen día. Atención en casita porque vamos a tener lluvias dispersas y tormentas eléctricas. Se activa la alerta naranja en todo el país. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología extendió una alerta de prioridad naranja hasta el 28 de marzo por posibles lluvias dispersas en todo el territorio nacional. Desde el Cenami indican que las lluvias van a continuar. Así que atención y tome sus previsiones en casa, pero serán dispersas. Sí, por eso alerta naranja. Ahora se extiende hasta el fin de mes. En el caso de La Paz y Pando, el Cenami pronosticó desborde de ríos e inundaciones provocadas por las intensas lluvias que se generaron en las dos regiones. Saludamos a la diputada del Movimiento al Socialismo, Daisy Choque, para seguir hablando de esta etapa de impugnaciones en la preselección de candidatos a las elecciones judiciales. Diputada, ¿cómo está? Buenos días, Gerardo, la saluda. ¿Cómo ve esta etapa, el inicio, la cantidad de impugnaciones, los cronogramas? Muy buenos días, querido Gerardo. Un saludo para toda la población boliviana. Bueno, son tres días bastante intensos. El día de ayer ha iniciado ya la revisión a las impugnaciones que se han presentado, que son aproximadamente 526 impugnaciones, y en ello ya han ido trabajando los miembros de cada una de las comisiones. Entonces creo que es importante estos tres días, aunque me parece bastante corto para la cantidad de impugnaciones que hay, pero más allá de eso esperemos de que concluya sin ningún tropiezo. De no corregirse esta situación de la equidad de género, principalmente en algunos de los tribunales, en el caso del Tribunal Agroambiental, y creo el Consejo de la Magistratura, si no me falla la memoria diputada, ¿se alargaría este proceso? ¿Se tendría que romper este cronograma que se ha estado tratando, por lo menos, de respetar hasta la fecha, no? La Constitución Política es clara, la ley también recién aprobada es clara, donde tiene que existir equidad de género, tiene que existir también la presencia de los hermanos quienes representan al sector indígena originario campesino. Entonces son temas que sí o sí tienen que ir, esperemos que no se tropiece con ese tipo de complicaciones, y de ser así, lógicamente la Comisión tendrá que determinar cuál va a ser el paso a seguir para lograr, en todo caso, que exista equidad de género. Ese no es un tema en discusión, es un tema que depende de ellos, sino más bien está así la ley, está así la Constitución, y entendemos que del total, que son más de 700 postulantes, una gran mayoría de ellos son varones, otros pocos son mujeres, y esto también se debe a los hechos históricos en nuestro país. No nos olvidemos que no siempre las mujeres han tenido un sitial, y eso lógicamente ha hecho que en los últimos tiempos recién se empiecen a preparar, y cuando hablamos de requisitos, frente a un varón, bueno, frente a todos, que se pide ocho años de experiencia, haber escrito libros, doctorados, maestrías y demás situaciones, lógicamente las mujeres nos encontramos todavía en desventaja, esperemos que en las próximas elecciones realmente ya tengamos, no sé si mayor cantidad que los varones, pero por lo menos vamos a intentar, o debería intentarse ya igualar en números, y no así, en las anteriores gestiones lo propio, han habido más varones que mujeres, y este año estamos, en estas elecciones se está repitiendo lo mismo. Claro, la idea es ir equilibrando poco a poco esa figura con este tipo de determinaciones y normativas. Diputada, después de esta etapa de impugnaciones, que termina mañana precisamente, viene otra, también corta, que es donde los candidatos que sigan viendo vulnerados sus derechos, van a poder apelar esta determinación de estos tres días. ¿Esto hasta cuándo se extiende? ¿Y ahí terminaría la posibilidad del candidato para tratar de demostrar que sí cumple los requisitos, por ejemplo? Sí, justamente con las apelaciones se cumple ya la posibilidad de que un candidato tenga más opciones, ¿no? Puede que haya candidatos que realmente cumplan y que por una u otra situación no se haya visto muy bien su cárdex o su documentación, pero también debe haber postulantes que realmente no cumplen. Pero pese a ello, lógicamente, tienen toda la posibilidad de apelar, ¿no? Una vez concluida esta etapa de apelación y demás, se tiene que iniciar una etapa mucho más complicada todavía, que tiene que ver con el tema de las evaluaciones, ¿no? Lo cierto es que se está buscando de que estas comisiones lo lleven lo más transparente posible, de cara al pueblo, se está transmitiendo al vivo, están los medios de comunicación cerca. Entonces, esperemos de que muy pronto ya tengamos la lista final que se va a enviar al Tribunal Supremo Electoral. A ver, estamos en impugnaciones, viene posteriormente apelaciones y la siguiente etapa sería evaluaciones. ¿En qué consiste evaluaciones, diputada? Bueno, la comisión tiene clara la figura, ¿no? La evaluación donde van a estar no solamente miembros de la comisión, sino también personeros de las universidades a nivel internacional. Y dentro de las evaluaciones está clara de que no solamente se evalúa el tema de un mejor currículum, sino también la defensa que ellos puedan hacer. Y no nos olvidemos que son muchísimos participantes y seguramente la comisión va a tener que trabajar por tiempo y materia, haciendo cada una de las evaluaciones frente a todos los veedores que van a ver en su momento. Una especie de exposición, de entrevista que se hará con los candidatos. Un tipo de examen, más que todo, ¿no? Y para terminar, ¿qué sucedería si en la etapa de apelaciones hay un candidato que definitivamente no cumple algún requisito y recurre a un amparo constitucional? ¿Esto podría dilatar el proceso, interrumpir el cronograma, los plazos? Mira, esperemos que no se dé esta situación. No, no nos olvidemos que con acciones y con amparos han logrado retrasar una elección que debió haberse llevado en diciembre del año pasado, tomando en cuenta que la reglamentación ha sido aprobada en marzo del año pasado y lastimosamente entre acciones, amparos y demás hemos llegado a tener que aprobarla a través de una ley con dos tercios. Además, esperemos de verdad que no se pueda llegar a esa chicanería jurídica. Entendemos que hay personas que cuando no están habilitados empiezan a cuestionar todo. Sin embargo, vuelvo a repetir, las comisiones están compuestas por senadores y diputados de todas las líneas políticas, están con veedores, están los adscritos y creo que esa debería ser condición suficiente para que las apelaciones, las impugnaciones realmente sean verificadas como corresponde, ¿no? Y aquel que a pesar de ello quede inhabilitado, pues tendrá que entender también de que posiblemente realmente no cumple su perfil o los requisitos necesarios para poder ser autoridad o alta autoridad judicial en este caso. Por supuesto, esperemos que los plazos entonces se cumplan, se respete el cronograma y no haya mayor inconveniente. Gracias, diputada. Hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo nuevamente a toda la población. Hasta luego. Hasta luego. Se te extraña realmente, Donato. Estás en Xochitl en este momento. Población rusa. Contándonos todas las actividades que se vienen realizando. Mira, aquí vengo el logo Xochitl 2014 porque fue sede de los Juegos Olímpicos de Invierno, evento que transmitió la Red Bolivisión ese año. Además, ¿sí? Con muchas horas, recuerdo bien. Bueno, Donato, ¿cómo estás? Buenos días para nosotros. Me imagino buenas tardes para ti. Exactamente. Acá en Rusia estamos, Richard, ¿a qué horas? Tenemos... Hay cuatro esos horarios, un poco más que en Rusia. Menos diez. Ya voy a ver. Ocho horas de diferencia tenemos de Bolivia hasta... Que se rige en el lugar, ocho horas de diferencia. Nosotros ya estamos dos de la tarde aproximadamente. A mis espaldas, lo que estábamos viendo, Richard, este es el muro de los campeones. Ajá. Acá, Richard, los campeones han puesto, han estampado su nombre, sus iniciales, la medalla, la presea que han obtenido. Oro, plata, bronce, etcétera. Del otro lado está la parte de los atletas paralímpicos que igual han obtenido. Este lugar es muy simbólico acá en Sochi porque está, primero, circundado por una serie de mástiles y es que cuando se realizan juegos de tipo, se izan las banderas de todos los países participantes y alrededor, por lo menos, cinco coliseos de los más importantes de juegos de invierno. A mi espalda, el lugar donde se realiza la ceremonia inaugural, tiene la forma de un cisne blanco. Es impresionante, Richard, porque desde el cielo se observa la forma del cisne y desde acá, el brillo que tiene el cisne blanco genera un resplandor que en el sol, poco más y enseguece. Oye, ¿en qué grado estamos? ¿Cuál es la temperatura en este momento allá? Se nota que hace frío. ¿Me repites, Richard, por favor? La comunicación se fue mi... No, te entiendo, te entiendo. Donato, la temperatura en este momento, nuestra gente viene abrigada. La gente anda muy abrigada. Estamos a nueve grados centígrados acá. Es una ciudad de las más cálidas en Rusia. Ha llovido toda la noche, toda la mañana de lo que es acá en Rusia. Mucha lluvia. Y como esto es una ciudad costera, Sochi está muy cerca al mar. Es una ciudad costera. Hay playa acá. El frío que sopla el mar hace que la sensación térmica nos ponga por lo menos 3 a 4 grados centígrados, siendo que el termómetro nos marca 9 grados. Para terminar, recuerda, ¿cuál es tu misión en este momento en Rusia, Donato? ¡Vamos! ¡Vamos! Atomexpo 2024, el evento más importante a nivel mundial para tratar temas de energía. La producción de energía limpia, energía nuclear con fines pacíficos. Más de 70 países. En minutos más va a concluir el Congreso aproximadamente entre las 4 a 5 de la tarde con las conclusiones a las cuales se va a arribar, destacando en este Congreso, Bolivia. Su incursión en una segunda fase de lo que es la era nuclear porque se anuncia que a partir del 2025 habrá una planta justamente de energía nuclear en Bolivia. Perfecto, gracias, Donato. Gracias, reporte directamente desde Sochi, allá en Rusia. Nuestro enviado especial con la cobertura al minuto. Por negocio más. Miren lo que pasó en Cochabamba. Estamos en vivo con Tatiana Miranda. Tatiana, vemos un vehículo totalmente calcinado y nos preguntamos qué pasó con su conductor y cuál fue la circunstancia del hecho. Adelante. Ardió en llamas el vehículo. Estamos en la avenida final Ayacucho, donde puedes observar que ya está trabajando personal de bomberos. Lo que se conoce de manera preliminar es que este vehículo había cargado combustible en este surtidor que se encuentra muy cerca de acá del lugar. A metros nada más, este vehículo arde en llamas. Los vecinos indican que solamente se escuchó una pequeña explosión y que luego vieron arder el vehículo. Hasta el momento se desconoce el paradero de los conductores de este motorizado. Sin embargo, sí se puede observar ya lo que llama la atención, Gerardo. Dentro se puede ver gran cantidad de bidones de plástico que han quedado totalmente consumidos por el fuego. Se presume que este motorizado trasladaba combustible. Ahora, luego de esta explosión que se ha tenido en el lugar, ha habido muchos daños en la zona, tanto en la parte de cables, como también árboles que han quedado afectados, incluso el asfalto. El piso también ha quedado afectado y ahora se está haciendo la investigación. Ha llegado personal de bomberos, está la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen también para hacer las investigaciones y por ahora hay una persona que ha sido trasladada hasta la policía para que preste declaraciones como testigo, que es uno de los trabajadores de este surtidor. Ahora, esta es la información de manera preliminar, pero sí ha quedado el motorizado y fue el susto para los vecinos de la zona. Y están pidiendo también que dejemos trabajar, dejar de revisar el motorizado, la investigación y se va a dar seguramente más datos próximamente, más adelante. Por supuesto. Ahí yo sumaría efectivos también de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Por lo que nos dices, este vehículo tenía algunos bidones, posiblemente con combustible en el interior. Hay una persona que está testiguando del surtidor y esto va a ser clave. Además, que el chofer desapareció. Entonces, hay algo raro en todo lo que ha sucedido. Esperemos que las autoridades policiales avancen con la investigación para determinar las verdaderas causas de este hecho y dónde, dónde está el conductor. Gracias, Tatiana. Hasta otro momento. Aldi investiga en la zona de Llojeta de La Paz. Gracias a nuestros reporteros al día, nos han llegado estas imágenes. Cuando se ve a hombres, una organización tal parece, porque trabajan de forma coordinada para poder robar. Utilizan incluso vehículos con el logotipo de taxis. Y esto llama mucho la atención. ¿Cómo operan? ¿Qué es lo que hacen? Vea y después lo comentamos. Televisores, garrafas, arroz y hasta una cocina. No les estoy ofreciendo nada. Y es que los delincuentes se llevaron absolutamente todo eso y mucho más en la zona de Bajo Llojeta. Justamente en este lugar. Don Jesús, muy preocupados por la presencia de los delincuentes en este lugar. Sí, estamos bien preocupados porque también ponemos denuncia. El sargento tampoco nos quiere hacer declarar. Ayer he ido tres veces. Me hice volver de cuatro días, de tres horas. Estoy comiendo. ¿Se llevaron todo? Todo se llevaron de aquí. Garrafas, televisor, arroz, licuadora, parlantes. Es un vehículo. Es un minibus. Y también cuando me han robado ese radiotaxi que dice que es del coronel. Ese es Bernardino Zabaleta. Me dice, ¿qué me vas a hacer? Porque este es del coronel de su auto. Hazme lo que tú quieras. No tengo miedo. Si te quiero, te puedo matar. Te no los revólveres. Aquí sí le hemos hecho agresar al delincuente. Le he hecho agresar. ¿Llevan a Lea Epi, Cotahuma? Cotahuma. No, lo han hecho llegar. En medio camino. Yo le he seguido en minibus. Ya le habían soltado ya. El auto en un garaje le había guardado y lo han soltado al delincuente. Con eso este peor me dice, ¿qué me has hecho? ¿Qué me has hecho? Estoy con el coronel. Eso es lo que nos amenaza este Bernardino Zabaleta. Ese azul es el que ronda. Ese es el que ronda. Es de Campana. Y ese es el que dice que es su auto del coronel. ¿Qué cosa me vas a hacer? Si quieres te mato, tengo revólveres. No tengo miedo. El coronel les llama. Habla proceder. Mi coronel, mirando, está mirando. Y a ver, no tenés conmigo. Ahora vamos en busca de este segundo auto que aparece en cámaras de seguridad. Vamos a comprobar la placa. Si está por el lugar. 4478 SFP. Vamos en busca del segundo vehículo. Igual el mismo que ha sacado al señor, el mismo me la ha sacado. Tres garrafas, una licuadora y un radio. Y eso me la han sacado. Y el tele me la han esforzado. Pero lamentablemente no ha podido bajar. Ahí está la placa del vehículo. No es la primera vez que este auto ronda por aquí. Reconocen al delincuente. Es en este vehículo que roban. Y bueno, mencionan que es del coronel. Y que están con el coronel. Y que por eso continúan robando. Seguramente para el coronel. No lo sabemos. Ahí está la placa. Señora, igual en varias casas. En varias casas se han hecho así. Lo cortan y lo sacan. Un cosito y después, ahí se ve, la han desalado. Igual lo han hecho eso. Ahora allá, esa casa grande, igual lo han hecho en ese lugar. O sea que todos los lugares están cortando así. En todas partes ya tenemos miedo. Parece que lo cortan. Tienen alguna herramienta especial, seguro. Y todos los robos igualitos son. Han empezado con esta casa al frente, después esto, después Don Jesús. A varias casas sin el mismo método de robo. Es decir, cortan y se entran. Deschapan. Deschapan y es el método del desrobo que han practicado ya los antisociales. Bueno, y da mucha rabia, mucha indignación, ¿no? Los vecinos se quejan porque dicen, ya los tenemos plenamente identificados y que esperan para atraparlos. Ahora, hay algo también que es muy importante, que vayan a sentar formalmente la denuncia. Porque si no los van a detener, los van a soltar a las ocho horas. Pero tienes las pruebas. Claro. Y este es un delito en flagrancia, entonces, ¿por qué no actuar de oficio también, no? Ahora, respalda más, claro, todo el proceso si es que las víctimas denuncian, Gerardo. Esto también es importante. Porque ustedes tienen nombres, apellidos. Exacto. Ahora, los vecinos de Llojeta se movilizaron, cansados por la inseguridad. Ya que, como escuchábamos en la nota, se quejaron a la EPI, a los policías. No les hicieron caso, les dieron largas. Los delincuentes hablan de un supuesto coronel que no sabemos si es real o qué está pasando. Pero lo cierto es de que los vecinos han señalado que han logrado aprender a los que serían los ladrones de sus negocios, Gerardo. Y le piden a la policía que no los libere porque tienen miedo a las represalias. Totalmente identificados en las cámaras de seguridad. Más el minibus, el autito, están en los videos que nos roban. Y ahorita lo que le han capturado están con la misma ropa. El mismo que ha venido a mi tienda. Entonces, por eso es lo que pido, señor periodista, que se movilicen las autoridades. Este taxi es como campana, que dicen, ¿no? Va a sacar fotos. Después el minibus actúa en robar. Ya lo hemos identificado, ya. Como ustedes pueden apreciar en imágenes, estos son los dos vehículos que habrían identificado los vecinos, que son constantemente atemorizados por los robos que ocurren en su zona. Estos vehículos fueron identificados mediante las cámaras de seguridad y ahora ellos claman por justicia, piden que estos antisociales no sean liberados. Entonces, eso nosotros no queremos permitir, porque yo sé que esto va a salir, se va a vengar de nosotros, o bien otra persona puede estar aparecido muerto. Entonces, recién la autoridad se va a movilizar, ya es tarde. Entonces, nosotros no queremos eso. Es mejor que ahorita, quiero que haga justicia, que metan adentro. Bernadine, ¿quién es el que ha robado? No te voy a avisar, si quieres, demandame. El dueño del taxi es un coronel, te puedo matar, tengo pistola, me dice. Y el hecho de tener una oportunidad con Epi y Cotohumá, le han soltado. Vehículo, gente identificada, nombres, apellidos, y hay que ser valiente también para salir a declarar y tener antisociales mirando lo que sucede. Oye, pero qué miedo, qué miedo. Miren, este vehículo que trabaja en un radiotaxi, otro que tiene el logo de taxi. Imagínese, y usted vecino tal vez dice, y si me subía ese auto, qué peligroso. Habrá que preguntar a la empresa de radiotaxis si efectivamente forma parte de los móviles inscritos. Porque a veces, por lo menos en otras ciudades pasaba, que le ponen nomás el logo, ¿no? Claro, pero la gente igual toma los taxis, qué peligroso. Bueno, estamos en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, porque hasta este lugar han sido trasladados estos delincuentes. O es uno nada más, Víctor Hugo, tú nos confirmas este dato, por favor. Son los delincuentes que han llegado hasta dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, acá en el sector de la avenida Sucres, este radiotaxi color azul de cinco puertas y lo propio, este vehículo chino color celeste, que coinciden prácticamente con las placas y datos que tenían las víctimas. Claramente está como se los ha identificado en las cámaras de videovigilancia que sustraen los objetos de valor de este negocio y luego los ingresan a los motorizados. Ha sido muy llamativa esta situación, se denuncia en nuestro medio de comunicación y rápidamente autoridades policiales van, interceptan adicionalmente con la información que ya tenían los vecinos, porque son los vecinos los que nos habían vaciado todos los datos de acuerdo a las personas identificadas con nombre y apellido, adicionalmente sus motorizados e incluso tenían conocimiento de la vivienda, donde habitaban estas personas inescrupulosas. Por lo menos el reporte policial da cuenta de tres varones, los cuales identificados entre ellos el señor Bernardino Zapata y adicionalmente una mujer, las cuales han sido trasladadas hasta dependencias policiales ayer por la noche. Y de todo esto nosotros estamos a la espera de una explicación, una conferencia de prensa que nos pueda brindar todos los detalles. Estamos viendo situaciones bastante llamativas las que se dan con estos dos motorizados en torno a estas tres personas que guardan detención acá en lo que son las celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Y a la par, reiteramos que se nos brinde el informe pertinente y correspondiente que dé cuenta de qué coronel mencionan estos individuos, es que existe esta persona o solamente es que era un señuelo para poderse liberar de las fechorías que cometían, María. Hay un detalle más. ¿Qué pasó con este sargento, si mal no me equivoco, un sargento de la policía a quien denuncian los vecinos y él hace omisión? No ayuda, no recibe la denuncia. ¿Por qué? ¿Qué pasa con este mal funcionario policial? Entonces, ¿por qué exigimos a los vecinos que denuncie si no les van a tomar la respectiva denuncia, Gerardo? Claro. Es algo que pasa no solamente en este tipo de casos. En muchos, en muchos, que a unos sí, a otros no. Entonces, habrá que ver también con los directores de las diferentes unidades, en este caso, el director de la Félix C, a ver qué nos dice al respecto. Víctor Hugo, vamos a estar atentos a lo que suceda y volvemos en otro momento. Gracias por este informe. Hasta cualquier momento, Gerardo. Delincuentes al acecho. La población exige, demanda seguridad. ¿Pero qué pasa cuando nos hablan de que la seguridad es tarea de todos? Está bien. Todos debemos aportar. Y en este caso, en la zona de Llojeta, los vecinos se han movilizado, han alertado a la policía, se han comunicado con reporteros al día de Bolivisión para pedir ayuda. Han identificado a estos delincuentes y ahora han sido aprendidos. Pero, ¿qué pasa con este funcionario que no ha recibido la denuncia? Por ejemplo, John, ¿qué dice el comandante departamental de la policía? Es lo que le vamos a preguntar, Vanny, al coronel Cortés, en torno, por ejemplo, primero, ¿de qué coronel se trataría cuando los vecinos denuncian de un supuesto efectivo policial que sería incluso propietario del vehículo donde se cometen y se usa para actos delictivos? Coronel Cortés, buenos días. Buenos días. Sí, en primera instancia, manifestar que este caso ya estaba en un proceso de investigación anterior. Es el trabajo que realiza la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Obviamente no es público. Se realizan todas las actividades investigativas. Y, bueno, pues, cuando manifiesta usted, si existe algún... Manifiestan, coronel. No escuché que era de la policía. Ayer, en las aprehensiones que se han realizado, pues, se ha desvirtuado totalmente que se trataría de algún miembro de la policía boliviana. Sí manifiesta la persona que está aprehendida en este instante que ese vehículo pertenecería a un capitán, pero que no es de la policía boliviana. Son afirmaciones textuales. Es de un capitán, pero no de la policía. Sí, sí, es lo que dicen. Esto pertenece a un capitán que no es de la policía boliviana. Y es por esa razón que nosotros este trabajo lo estábamos realizando de una manera en que no se haga muy público para no alertar a las personas, a los delincuentes, en el momento que vayamos a hacer las aprehensiones. Dada las circunstancias del día de ayer, hemos tenido que acelerar la investigación. Se tienen cuatro, tres personas, perdón, cuatro personas aprendidas, tres varones, una mujer, dos tienen antecedentes. Se ha ingresado a un domicilio, se tienen dos vehículos, los que han sido reconocidos en cámaras, que eran producto de una investigación anterior. Y, bueno, tenemos algunos otros elementos como las declaraciones de las personas, algunos carnets de identidad que se han encontrado al interior del domicilio, algunas carcasas, que también son indicios que nos van a llevar a esclarecer la verdad sobre esta situación. Coronel, es precisamente eso lo que demanda la ciudadanía. Si bien ustedes están trabajando con el servicio de inteligencia para poder dar con esos delincuentes, la ciudadanía dice, tardan mucho y mientras investigan, se sigue robando, se sigue delinquiendo. Es por eso que acuden a los medios de comunicación, en este caso a la red Bolivisión, para poder denunciar ese tipo de hechos y hay que ponerle un alto. Sí, la denuncia es de un hecho. El día de ayer ya han aparecido siete personas que han denunciado que han sido objeto de robo. Obviamente eso está en proceso de investigación y lastimosamente la ciudadanía no denuncia a la policía. La ciudadanía denuncia o hace público esto y tomando en cuenta que publicitar un caso que se está investigando alerta al delincuente que está cometiendo estos hechos delictivos. Como le digo, este proceso ya estaba en investigación, estaba en proceso investigativo y el día de ayer ya con esta situación hemos agarrado, acelerado todas las aprehensiones correspondientes. Se ha presentado ante el fiscal, la policía estaba trabajando en este hecho y ahora tenemos mayores detalles sobre personas que han sufrido hechos delictivos. Ahora, coronel, ¿qué pasa con este sargento que también es denunciado que no hubiera prestado auxilio correspondiente o en todo caso no ha recibido una denuncia? ¿Hay también efectivos malos, policías que hacen que dan en mal a la institución y han sido identificados o no? Bueno, tengo entendido por informaciones y tratando de hacer una coordinación con este tipo de situaciones es que la misma persona que denuncia este hecho se habría personado meses atrás sobre un hecho de riñas y peleas con uno de los vecinos que ahora está prendido. Cabe hacer notar que estas personas son vecinos del lugar, son de las Lomas, entonces no era por un hecho de robo, habrían mencionado en algún momento que sí se dedicaba a la actividad delictiva, entonces era un hecho de riñas y peleas que fue en un día domingo, si es el mismo caso, en el que ha venido el vecino a denunciar este hecho. Ahora, por lo menos de mi parte, coronel, otra pregunta más. Los ciudadanos tienen que convertirse en investigadores para encontrar a los delincuentes, buscar las movilidades y mucho más que lo que en últimos casos han estado haciendo. ¿Qué le dice usted como policía boliviana y representante precisamente de las fuerzas del orden a la ciudadanía que está en este propósito? No, como le digo, este caso estaba siendo investigado por la policía, no solamente en este caso le digo, sino en otros más, coronel. Teníamos bastantes avances y la denuncia tiene que hacerla la policía, los datos, todos los detalles que tienen, tienen que entregar a la policía para que tengamos los suficientes insumos. En este caso ya teníamos identificados los vehículos, teníamos identificadas a las personas, estaban esperando el momento preciso para realizar la prensión correspondiente. Obviamente, ayer se ha acelerado, como le digo, pero tenemos ya estas personas ya bajo control del fiscal y también van a ser puestos a situación jurisdiccional. Perfecto. María, si tienes alguna consulta, le pasamos el audífono al comandante departamental de la policía para que también puedas hablar con él. Coronel, ¿cómo está? Un placer saludarlo. Hemos escuchado la explicación que nos acaba de brindar, pero hay mucha coincidencia, ¿no? Como medio de comunicación hemos emitido estas imágenes, los videos, las denuncias de los vecinos y coincidentemente ayer la policía se moviliza y aprende a estas personas. Entonces, los medios estamos ayudando también de alguna manera a este trabajo y es una tarea de todos, lo entendemos así, coronel. No he escuchado completamente la pregunta, sin la última parte, en que los medios ayudan en la parte investigativa. Yo le digo que sí es un trabajo coordinado, un trabajo conjunto. El proceso investigativo tiene sus etapas. Es necesario que la policía boliviana asuma todos los elementos para poder hacer la investigación. Como le dije, ni bien salió la noticia y tomando en cuenta que se estaba mencionando que había una persona con el grado de coronel que estaría involucrada en esta situación, es que la policía ha acelerado todo el proceso. Inmediatamente ya teníamos nosotros ubicados los vehículos con toda la documentación, con todos los datos que nos habían pasado y habíamos tomado conocimiento ya semanas anteriores en este proceso investigativo. Coronel, cierro con esto más, por favor, porque nos preocupa el hecho que tenga logotipos de radiotaxis, de taxis incluso. ¿Qué hay de la investigación en torno a ello, por favor? Sí, son personas que estarían trabajando de manera normal, por decirlo así, en servicio público. Y, bueno, pues aprovechan las horas de la noche para realizar los hechos o actos delictivos. Como le decía hace un momento, son más denuncias que han aparecido el día de ayer. Eso nos va a permitir a nosotros tener mayores elementos de convicción. Y obviamente ya hemos sacado de la calle a estos individuos que estaban realizando actividades delictivas. Es el trabajo que está realizando la policía boliviana y siempre en coordinación o siempre a denuncia de los vecinos que es importante tener todos los elementos. Sin duda. Gracias al comandante departamental de la policía. Gracias, John, por la información que nos acabas de brindar. Y gracias a los reporteros al día por denunciar, por enviarnos estas imágenes. Gracias a los vecinos porque están cansados de esta situación, ¿no? Porque ellos muchas veces hacen de investigadores, sí, lo hemos visto. Ahí está, miren. Se ha movilizado, han reportado esto. Y hemos emitido la noticia el día de ayer y la policía también ha logrado aprenderlos. Justamente, ahí está. Miren, estas personas. Que ojalá se queden tras las rejas, ¿no? Que no vuelvan a las calles otra vez a delinquir. Ojo con ese detalle. Ahora es trabajo de la justicia. Sí. Bien, vamos a cerrar. En breve, John. John, sí, sí, sí. Adelante, por favor. ¿Algún detalle más? No, solamente para puntualizar. Tendrá que ser la fiscalía que averigua exactamente a qué capitán pertenece ese vehículo. Porque así lo dijeron las personas aprendidas. Entonces, hay mucho que investigar y saber qué uniformado está involucrado en este tema, siendo propietario de este vehículo que también ha sido secuestrado, María. Así es, John. Gracias. Gracias una vez más. Así es, una vez más. A la autoridad policial. Al día investiga. Y estos son los resultados. Atención, don Eduardo Quispe, es presidente de la FEJUVE del Alto Sur, Distrito 8. Está con nosotros porque vamos a hablar de buenas noticias justamente para esta zona. Por fin salió el crédito, la aprobación. Don Eduardo. Muchas gracias, María. ¿Cómo está? Gracias por invitarnos. Buenos días a todos de la audiencia. Evidentemente, ya es conocimiento público de cada uno de ustedes, hermanos de la prensa también, de que esto anhelado proyecto hemos batallado como dirigentes. Saludar a mis dirigentes, a la ciudad de Alalto, a cada uno de ustedes, este proyecto anhelado, como ven en la pantalla. Yo considero de que esto es batalla de cada uno de nosotros, como alteños y como dirigentes también. Esto ha anunciado el presidente año pasado y mira, un año hemos tardado. ¿Un año? Un año. ¿Dónde estaba paralizado el proyecto? Más ha tardado en Cámara de Diputados seis meses un proyecto de ley. Evidentemente, el presidente, inclusive el decreto más han lanzado. ¿Pero ustedes están con esta obra, bueno, con este proyecto, esta intención, desde el 2018? Desde el 2018 este proyecto se ha trabajado con anterior gobierno, que lo cual no ha tomado interés, pero no queremos retroceder. Y ahí hemos retomado en la presente gestión y es producto de los dirigentes, tras de este proyecto, ante el ABC, Ministerio de Obras Públicas, Cámara de Diputados, el Senado. Y por esa razón se ha plasmado ya. Qué bueno, es una muy buena noticia. Ahora, ¿cómo va a ser este proyecto? ¿En qué consiste? Son ocho carriles que se van a ampliar de Extranca, Sencata a Baraco, a Pacheta. Ya. Van a aumentar a ambos lados a dos carriles más actualmente existen. Qué bueno. Entonces, y también está incorporado el fluvial, ya, al ir a la carretera Oruro a la mano izquierda. Solamente había la mano derecha. Entonces, por eso tiene un costo de 57 millones de dólares y su ejecución va a ser la apertura de su obra, hermanos salteños, el 24 de abril del próximo mes. Ya no falleció. Ahí ya se va a saber qué empresas internacionales proponen y cómo avanzan. Y su ejecución aproximado es de 23 meses. Entonces, eso ya estamos coordinando también con los representantes del ABC, en este caso el ingeniero Claure, que es presidente del ABC. Ahora, señor Eduardo, hay que ser claros en algo, ¿no? Esta obra, por las características que tiene, va a tomar su tiempito, ¿no es cierto? Hay que ser pacientes, porque todo sacrificio tiene su recompensa. Es así, hermano periodista, porque con humildad y con paciencia se logra. Pero también la paciencia tiene límite. Claro. Estamos esperanzados de que nuestros dirigentes, familia gremial, los transportistas, van a tomar conciencia para poder despegar, porque este proyecto es de 8 kilómetros, algo más, y no sé, el congestionamiento no va a ser terrible, los desvíos, todo eso, pero vamos a planificar. Muy bien, me parece muy bien. Ahí está, es una obra importante para la ciudad del Alto. Le agradezco mucho, don Eduardo, por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Nosotros vamos a estar siempre para aclarar este proyecto anhelado, no para el Alto, sino para toda la ciudad de La Paz y para los nueve departamentos. Sin duda. Gracias, don Eduardo. Buenas noticias. Ocho carriles con esta ley aprobada, con este crédito de más de 57 millones. Operativos en la venta de carne de pescado. Víctor Hugo Rojas está en el lugar. Adelante, Víctor Hugo. Se controla precio y peso justo, es el pasaje Valentín Navarro, más bien, como se denomina este lugar, hasta donde llega pescado fresco del lago Titicaca, y por la festividad que se viene, semanas antes que se están haciendo todos estos controles, a la cabeza de lo que es el Vice Ministerio de Defensa del Usuario y del Consumidor. Doctor Silva, buenos días. Un gusto saludarlo como siempre. Importante este tipo de tareas más cuando la afluencia de la población va a llegar hasta este lugar en los próximos días. Así es, la población boliviana tiene por costumbre que en Semana Santa no se come carne de desés y se consume bastante pescado, bastante marisco, y en ese sentido amerita realizar estos controles en todos los establecimientos de venta de estos productos. Para este efecto hemos convocado al Senasac y al Inmetro a objeto de que se pueda verificar la calidad de los productos, el peso, las medidas de peso correspondientes, y en su caso sancionar a aquellos comerciantes que estuvieran vendiendo productos en mal estado. Senasac nos puede señalar si ese producto está en buen estado. Ahí está. ¿Qué tiene que fijarse en la caserita para hablar esto, mis decimos? Bien, ahí estamos viendo los controles que están realizando operativos. Veíamos al Vice Ministro de Defensa del Consumidor que está encabezando precisamente estos controles en la venta de carne de pescado en la Ciudad de La Paz. Enseguida volvemos con Víctor Hugo. Nos vamos a continuación con John Guzmán. Estamos en el paso peatonal de la Pérez Velasco. Denuncia en inseguridad, han colgado unos letreros con el panorama John. Adelante. Mira, Gerardo, acá en la pasarela de la Pérez, conocida así, tantos muñecos que han sido colocados de forma que se pueda alertar a cada delincuente que si va a ser encontrado va a ser linchado. Así dicen los letreros también que están por todo este lugar que han pegado las caseritas y los caseritos del mercado Lanza, el conocido Exmerland, que está cerrado, por cierto, ahora y que van a trabajar, por ejemplo, también dicen en la limpieza, pero lo que le están pidiendo a las autoridades es seguridad, seguridad al interior, porque no te olvides que se han presentado varios casos. Incluso personas han muerto acá adentro por el tema de delincuencia. Mira los letreros. Nos exigimos la deportación de extranjeros, drogadictos y rateros, ladrón pillado será linchado, pero las puertas se mantienen así. Según lo que hemos conocido también por parte de algunas autoridades, son más de 30 asociaciones dentro del mercado Lanza que tendrían que ellos también coordinar internamente para poder brindar la seguridad. Pero ellos, más allá de que coordinen o no con la policía boliviana, ellos han decidido organizar una seguridad sindical. Señora, un ratito, venga por acá, no quieren hablar. Amigo, ¿qué les parece? Bueno, la gente va corriendo para realizar sus actividades, pero le llama la atención lo que dice acá. Sí, me llamó la atención, buenos días, sí, sí, porque ayer yo lo vi que estaba abierto, normal, pero ahora que dice que me han pillado en ladrón y es muy extraño, ¿no? Muy llamativo, ¿no? Y muy llamativo. A ver, venga por acá, le voy a mostrar. Si usted se alarma sobre este letrero, venga por acá, le voy a mostrar esta parte. Bueno, visiblemente vea esos muñecos que están colgados en tal cantidad. Allá, mire, ¿qué le parece? Alertando a los delincuentes. Eso sí, eso es cuando se le puede ver también, por ejemplo, en donde se encuentra en los pueblos, ¿no? Se puede decir que también se dice como ladrón pillado será... Será colgado, ¿no? Será colgado. O linchado. O linchado. Bueno, habrá que brindar mayor seguridad entonces. Sí, la verdad, también en La Paz o en todos los departamentos necesitamos esa seguridad, ¿no? Y además, más que todo, que es el céntrico de aquí, ¿no? La cabeza de La Paz, porque es... Es en las ciudades... Tiene que ser también protegida, ¿no? Y seguridad, ¿no? Le agradezco mucho. La gente necesita y pide, exige seguridad, Gerardo. Y el sector de la calle y el mercado lanza, en todo caso, amanece así. Con este tipo de advertencias. Por supuesto, la seguridad, lo principal para que la población esté tranquila. El mercado se ha cerrado. ¿Cuántas personas no están generando recursos, ingresos, los días que va a permanecer cerrado? Por un lado, para reactivar nuevamente la economía de esas personas, la policía. Tiene que poner cartas en el asunto, realizar patrullajes, controles, no sé. Pero tiene que controlar el lugar. Y por otro lado, para quitar esta imagen, lastimosamente estamos hablando de uno de los lugares más concurridos de la ciudad de La Paz. Lo que vamos a reflejar a las personas que lleguen, a los visitantes, a los turistas, va a ser una ciudad insegura. Así que tenemos que cuidar también esos detalles que tienen que ver con el turismo, con la imagen que vamos a reflejar al mundo prácticamente. Porque eso nos refleja simplemente algo que no queremos, una ciudad totalmente insegura. Centro de la ciudad de La Paz es lo que sucede en la pasarela del Mercado Lanza. Gracias, John. Ocho de la mañana con un minuto y atención porque hoy es muy importante hablar acerca de un tema que tal vez usted está dejando de lado, pero es fundamental. La prueba del Papa Nicolau. ¿Por qué? Porque hoy tenemos que luchar y prevenir el cáncer de cuello uterino. Nos acompaña la doctora Bania León, a quien le doy la bienvenida. Gracias, un placer tenerla acá para hablar de un tema tan importante. Muchas gracias por el espacio, para brindar un poco de información importante para todas las mujeres. Bien. ¿Por qué es importante hacerse el Papa Nicolau? ¿Y qué es el Papa Nicolau? Muchas mujeres dicen, ¿pero qué es eso? Bueno, es importante hacernos el Papa Nicolau porque es el modo de poder prevenir el cáncer de cuello uterino. Una enfermedad totalmente prevenible. Es una prueba indolora que la realizamos con nuestro ginecólogo médico de confianza. Nos va a tomar unos minutos, pero nos puede salvar la vida. Porque se previene así el cáncer de cuello uterino. Es una enfermedad totalmente prevenible. Sí. ¿Qué dicen los datos, doctora? Lamentablemente, esta enfermedad nos roba de cuatro a cinco mujeres al día. ¡Guau! Cuatro a cinco mujeres fallecen con cáncer de cuello uterino en Bolivia. ¿Por qué no se han hecho la detección, los exámenes a tiempo, generalmente? Sí, lastimosamente aún tenemos que luchar contra los mitos y miedos de las mujeres que no asisten a realizar su Papa Nicolau anualmente. Muchas mujeres incluso, y hay que ser honestos con esto, en casa muchas veces los varones también. Pero, ¿para qué? ¿Por qué está haciendo? No comprenden la magnitud y la necesidad de esto. Lamentablemente, todavía tenemos el problema de que la pareja o los varones, como usted lo indicaba, no apoyan a la mujer a realizar esta prueba tan importante y que nos puede evitar seguir perdiendo vidas de mujeres en Bolivia. Sí. Ahora, ¿hay lugares donde pueden hacerte esta prueba de forma gratuita? ¿Se paga? ¿Cómo es esto? Bueno, existen los centros de salud del ministerio que nos facilitan realizar esta prueba totalmente gratuita y, bueno, en cualquier centro privado o médico de su confianza, ¿no? También. ¿Es cuestión de minutos la prueba? Es una prueba totalmente idolora que es importante recalcarlo porque tenemos que luchar mucho con el miedo a la mujer y los mitos. Cierto. Entonces, nos quito unos minutos. Crecer IFD viene trabajando en esto con la prevención de cáncer de cuello uterino desde el 2013, haciendo campañas y trabajando con médicos de convenio para apoyar a la mujer boliviana. Esto es fundamental, por favor, a tomarlo en cuenta porque el cáncer de cuello uterino puede evitarse, ¿no? Y lo fundamental es que queremos en este momento que las mujeres cumplan sus sueños, sus metas, que continúen trabajando, dando amor a su hogar. Hay muchos niños que han perdido a sus mamás producto de esta enfermedad que en muchos casos es silenciosa, ¿no, doctora? Lastimosamente es una enfermedad que no va a dar signos o síntomas específicos en las etapas iniciales, ¿no? Es también importante recalcar que esta enfermedad es totalmente curable cuando las detectamos en etapas iniciales. ¿Quiénes deben realizarse esta prueba? Todas las mujeres a partir del inicio de la vida sexual hasta los 65 años. Muy bien, importante entonces, por favor, además que de acuerdo a norma usted tiene permiso, sí, en su institución, ya sea pública o privada, para poder hacerse esta prueba del Papa Nicolau. Ojo con esto, es su derecho y debe exigirlo y los empleadores también están conscientes de ello. Así que hay que ponerle, por favor, énfasis a esta lucha y la prevención contra el cáncer de cuello uterino. Gracias, doctora, por haber estado con nosotros. Gracias a Crescer también por este trabajo. Muchas gracias por brindar un espacio tan importante para todas las mujeres, ¿no? Y invitarles a realizar su prueba anual. Así es, háganlo, por favor, háganlo, porque queremos mujeres que estén en la lucha, que puedan, por supuesto, cumplir sus metas, sus sueños, seguir con sus familias, sus hogares, sus niños. Y por eso tenemos que prevenir esta enfermedad de silencio, es el cáncer de cuello uterino. Y en este momento lo que estamos viendo es un accidente de tránsito que se ha registrado en la Genaro San Ginés. Mire, cómo, cómo se ve este motorizado, este minibus, cómo ha quedado la parte de adelante, dónde está el conductor y también se ve algún acompañante. Este es un accidente terrible que se ha registrado en La Paz, reiteramos, calle Genaro San Ginés. En este momento la policía ya ha logrado evacuar a los pasajeros, al conductor. Estamos viendo las ambulancias que están en el lugar y en esta camioneta que también van algunas personas. No sabemos si está el conductor y qué fue lo que sucedió. Al llamado de nuestros reporteros al día hemos acudido a este lugar. Usted está viendo la ambulancia, también bomberos que se ha trasladado hasta este punto. Pero usted puede fijarse cómo este minibus ha impactado contra este muro, justamente, que se encuentra en la Casa de Justicia. En este lugar, en la Genaro San Ginés, reiteramos, una calle pendiente que lamentablemente y donde se ha registrado justamente este hecho de tránsito. Tal parece que iban a bordo personas, ¿sí? Y no solamente es un motorizado. A ver, vamos a tratar de divisar esto, ¿o sí? Sí, tal parece que es solamente un minibus que ha impactado. Es posible que haya tenido algún problema mecánico con los frenos, no lo sabemos todavía. Vamos a ampliar la información, vamos a guardar el informe oficial también de tránsito. Pero mire cómo ha quedado este minibus. Ya las personas heridas han sido evacuadas y están siendo trasladadas hasta un hospital y la policía está en el lugar. Reiteramos, su minibus impactó contra un muro. Esto en la calle Genaro San de San Ginés, en La Paz. Bien, perfecto. La noticia, Amanda. Esto es Televisión en Vivo. Ahora sí volvemos con Víctor Hugo Rojas y la venta de carne de pescado. Adelante, Víctor Hugo. ¿Cómo estás, Gerardo? Una vez más, es importante, pues, los puntos de control. Bien, tú lo apuntabas. No existe una normativa. Será tarea de la intendencia. Pero adicionalmente son fáciles los controles. Mamita, ¿cómo vamos a identificar que tenemos un pescado fresco? Ustedes lo hacen también cuando lo compran. Por los ojitos. Mire cómo está su ojito. Así. Tiene que estar así, saltoncito. Salido. Salido. Vidrioso. Vidrioso. Las escamas. No tiene que estar... Tiene que estar inclusive duro para el cuchillo. No tendría que despegarse con facilidad. Para nada, para nada. Y las agallas. Tercer punto, las agallas. Las agallas. Tiene que estar así. Medio rojito. Medio guindo. Y no tiene que estar blanco. Ya. Y la pancita. Y la pancita. Duro. Mire. Así. Durito. De todito. Blanco y duro. ¿Y el aroma? Olor a pescado. Olor a pescado. Acá no hay un olor fuerte. Te voy a ser muy sincero, Gerardo. No siento un aroma que de pronto sea muy penetrante. Que no se llame la atención. Se siente un aroma, como dicen, a agua, al lago. ¿No? A pescado. A pescadito. Ahora sí, vamos con los precios. ¿Cuánto me sale la libra de la trucha? Por estos días la truchita está en 18 bolivianos. 18 bolivianos. No, la libra. La libra. ¿Y habitualmente? Esta prensa. Claro. Esta por lo menos tiene 6 libras, 6 y medio. Te sale 122 bolivianos. El PGR está a 30 bolivianos. El ISPI destripado está a 15. Eso puede bajar. Yo creo que vamos a bajar de precio para viernes porque va a... Llega más pescado. Para esos días, entonces, que vengan, que nos visiten este fin. Cuando me llevo estas truchas pequeñitas, ¿cuánto me sale? Eh, igual 18 y pesan dos truchitas, tres truchitas, una libra. Ay, esto es para un plato. Hay ahí de una libra, hay de tres en dos libras. Que nos visiten porque esta asociación, este callejón tiene un plus, ¿no ve? Si el cliente quiere para ceviche, le vamos a entregar para ceviche. Si quiere frito, si quiere para padilla, le entregamos para padilla. Bien porcioneado, bien troceado. Bien. Entonces, ¿qué nos visiten? Bien, Víctor Hugo, nos queda claro entonces las escamas, los ojitos, el color de la carne y el olor. Principalmente esos aspectos para tomar en cuenta al momento de comprar carne de pescado. Vamos a estar todos estos días dándole algunos consejos, viendo también los controles de las autoridades para que no le tomen el pelo, para que usted compre algo y pague exactamente por lo que está comprando en estas fiestas de Semana Santa. Estamos contigo en otro momento, Víctor Hugo. Gracias. Uno, dos, tres, cuatro, nueve, once, doce platos, ¿ah? La feria de gustos y sabores de los doce platos de Semana Santa. Bienvenidas, bienvenidas ustedes. Bienvenidos también porque hay varones que van a estar presentes en esta feria en la Plaza Villarroel. ¿Cómo están, señoras? Bienvenidas, gracias por estar con nosotros acá en El Día, Tu Día. ¡Qué cosa más rica! Bienvenida, mi amor. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias por la cobertura. Queremos invitar a toda la población a nuestra sexta versión de los doce platos de Semana Santa. ¿Qué día van a estar ustedes? Vamos a estar el día viernes, sábado y domingo. El domingo de Pascua estamos con unas sorpresas, que vamos a esconder los huevitos de Pascua para todas nuestras clientelas. Ahí va a estar con la sorpresa y vamos a dar los platitos el día domingo también. Perfecto. A ver, ¿no pueden esperar un minutito? Porque veo un ceviche, qué rico, qué rico. Porque el presidente está en Santa Cruz, en una conferencia de prensa. Vamos a ver directamente. Está con un desayuno. ¿De qué se trata? Lo escuchamos. Hay que caminar bajo el sol, hay que estar ahí encuestando, enfrentando las inclemencias del tiempo. En fin, pero siempre. He visto en los diferentes videos que he podido ver, cómo también el pueblo boliviano tiene ese cariño. Y especialmente son los más humildes, ¿se han dado cuenta? Que son los más humildes los que más cariñosos son. Los que les ofrecen una sillita, su sombrillita, un vaso de agua. Eso nos gusta de nuestro pueblo. Nuestro pueblo es humilde, trabajador, pero muy consciente también, muy boliviano. Y esa es una de las primeras razones de por qué estamos acá reunidos. Agradecerles por su intermedio a todos, todos esos bolivianos y bolivianas que se han puesto el país en las espaldas y le han dado ese hombro que necesitábamos en un momento. Las palabras del presidente del estado, Luis Arce, haciendo referencia al censo del pasado fin de semana. Y un agradecimiento para todos los jóvenes, los adultos que participaron como censistas. Bueno, de momento con esta linda feria, me estaba comentando, van a haber huevitos de pasco escondidos el día domingo, para todos los chicos. Huevitos de pasco escondidos para toda la familia. Invitamos a toda la población a que degusten nuestros deliciosos 12 platos. Por la Semana Santa tenemos ceviche, tenemos cochayuyo, tenemos ispi, pejerrey. O sea, tenemos 12 platos para que vengan a disgustar con toda su familia. Bueno, vamos a poder disfrutar de cada uno de estos platos tan ricos, tan deliciosos. ¿Qué me sugieres? Bueno, aquí los famosos cangrejitos. Para empezar. Para los cangrejitos que están llegando desde Tarija. Ya. Entonces, hay de todo, hay el plato paseño, el papa a la huancaina, sábalo y pacúa a la parrilla, chicharrón de surubí. Uy, qué rico. Hay el paiche, también hay el quesumache, el pejerrey. Plato paseño. Plato paseño. La yapita. Nada de carne, ¿no? Nada. Nada, nada de carne. Nada de carne, mi amigo Richi. Gracias por la cobertura. Invitamos a todos los paseños y no paseños a esta sexta versión de la feria de los 12 platos. Lo que es, lo que nos distingue más que todo, ¿no? Como paseños y como bolivianos. Tenemos plato paseño, como ya les ha indicado a la compañera, queso, macha. Hay cevichito, tenemos chicharrón de trucha. Qué rico. Tenemos también ispi, para toda la familia hay diferentes tipos de pescados y demás. Bueno, a ver, ¿cuánto me sale el platito, por ejemplo, este platito, este se va para la huancaina? Para la huancaina. Los precios es de 15 bolivianos para arriba, dependiendo a lo que el cliente escoja. También estamos aquí con nuestro azucito con leche. Oh, qué rico. Para los niños. Y hay que invitar a toda la población que se apersone a la Plaza Villazuel para venir aquí a degustar de todos los sabores, todos los gustos y sabores. Bueno, ¿puedo probar el arroz con leche? Claro. ¿Aquí está la cucharita? Por favor. Con esta también. ¿Con esta? Con cualquiera. ¿Quiera? El que desee. No, con cualquiera. A ver, vamos a poner el arrocito con leche. Qué rico. ¿Cuál es tu especialidad? Estás vinando de reojo acá, ¿no? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Eric Yuel Romero. Sí, aquí con el cevichito estamos presentando eso principalmente. Tiene papa, camote, choclos, cebolla, su pescado, su pulpo y sus mariscos para acompañar. Langostinos, almejas, camarones. ¿Este es? ¿Puedo probar? Sí. Vamos a probar el cevichito. Uf, fantástico. ¿Verdad? Qué rico. A ver, vamos a probar. ¿Qué cosa más rica, de verdad? ¿Qué? Sí, invitamos a toda la población a el 29, 30 y 31 a degustar gustos y sabores en la Plaza Villarreal desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga toda la población y el día domingo los huevitos de pasca escondidos en toda la Plaza Villarreal. Gracias señoras, gracias jóvenes, señoritas, 12 platos, qué delicias, viernes, sábado, domingo nos vamos todos a la Plaza Villarreal, una buena opción para compartir con toda la familia, lleva a los chicos, a la enamorada, al papá, a la mamá, a los hijos, a dar una vueltita, un momento de grato esparcimiento. Gracias, gustos y sabores y su sexta versión. Gracias. Atención, información de último momento, volvemos a la calle Genaro San Ginés, donde este minibus ha impactado contra este muro, es una vía de bajada, ¿no es así, Yalmar? La calle Genaro San Ginés, bien lo decías, Bania, 7 con 45 minutos se habría producido este impacto con este minibus contra el pilar del Tribunal Departamental de Justicia aquí en la calle Genaro San Ginés. En este momento se están llevando el vehículo, ha llegado una grúa también desde el lugar a esta calle y se tiene el reporte de que el chofer está en un estado de salud lamentable, también se tiene el reporte de que hay tres personas heridas, hasta el momento son datos preliminares, no son datos totalmente confirmados, debido a que la policía en este momento está viendo la situación de cuántas personas se encontraban dentro del minibus. Ruptura de frenos, fallo, falla justamente en los frenos, es lo que habría ocasionado que en este carril de bajada haya tenido el chofer la opción de, en vez de irse directamente por toda esta avenida, por toda esta calle, impactar con el pilar, te repito, del Tribunal Departamental de Justicia. Tuvo esa opción, la tomó y ahora justamente se están llevando el minibus. Qué lamentable, qué lamentable este accidente, por favor, con mucha precaución les pedimos a los conductores, incluso tal parece que habían pasajeros dentro de este minibus y Mireia logró impactar contra, contra este muro del Tribunal Departamental de Justicia. Tremendo susto también que se han llevado las caseritas que ven de muy cerca, que están instaladas ya en sus puestos desde muy temprano. La policía ha acudido de inmediato, también estamos viendo una grúa y bomberos con una ambulancia para evacuar a las personas que se encontraban dentro de este minibus. Información de último momento, reiteramos, este vehículo impactado contra este muro en una pendiente y ahora es remolcado. Gracias, Yalmar.